Por eso, para nosotros es un enorme orgullo poder presentarle a la audiencia a Raquel Kelly Olmos, quien es referente peronista, consejera nacional del Partido Justicialista y exministra de Trabajo de la Nación del Gobierno pasado. Entonces, te presentamos. Raquel Kelly Olmos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto que me llamen. Al contrario, compañera, es para todos nosotros, nuevamente, un orgullo y un placer poder conversar, porque tenemos un momento tan complejo, tan dramático. No quiero rebajar lo dramático del momento, porque millones de argentinos y argentinas que se manifestaron el último 24 de enero, o un millón y medio, según la CGT, para expresar el rechazo de una batería de medidas concentradas en un mega DNU, una ley ómnibus y un protocolo antiprotesta que son inconstitucionales y violatorios de derechos convencionales, y jamás pensamos que se atreverían a tocar derechos que son, vuelvo a decir, reconocidos por el derecho internacional, de los derechos humanos, por los tratados de la OIT, las convenciones de la OIT. Entonces, hablar con vos sobre esta temática, Kelly. Sí, cómo no, mira, efectivamente considero que realmente uno siento una enorme tristeza y angustia de ver este intento de que la Argentina entre en un retroceso increíble desde el punto de vista de su sistema legal e institucional, porque acá se desconoce hasta, digamos, los marcos más esenciales de la construcción constitucional de la Argentina. se subestima el valor del voto, porque se sobreestima el propio y se subestima el del resto de las representaciones democráticas alcanzadas por el sistema de votos, y la verdad que se pretende de un plumazo destruir completamente la miación, vuelvo a decir, legal e institucional de nuestro país a 40 años de continuidad democrática, la verdad que es un intento que nos genera una enorme zozobra, ¿no? Sí, Kelly, y efectivamente, esa subestimación, creo que a propósito, ¿no? Hay mucho de actuación o sobreactuación diciendo que no se movió nadie o que el paro convocado por la CGT y al que dividieron las otras centrales, las dos CTA, los movimientos sociales, millones de personas en la Argentina y en el mundo, vuelvo a decir, esa subestimación tiene que ver mucho de sobreactuar porque están decididos a hacer tabla rasa, tabula rasa. No, a veces, vos dijiste una palabra, angustia, ¿sabés? Creo que la angustia que sentimos todos los argentinos, las argentinas, es porque estamos hablando dos idiomas diferentes, uno intenta razonar, plantear ideas, plantear razonamientos, razones, propuestas y del otro lado es lo brutal, ese desconocimiento. Sí, es el ejercicio liso y llano de la fuerza, aunque se le dé una forma supuestamente, digamos, democrática o jurídica, pero la verdad es que como el diálogo está vetado, está vedado y todo el tiempo se intenta imponer, no dialogar, no acordar, digamos, hay claramente un ejercicio de la violencia institucional por parte del Poder Ejecutivo. Kelly, ayer lo escuchamos a última hora al ministro de Economía, Toto Caputo, y quiero aprovechar que vos, aunque no te presentamos así, sos también economista. Entonces, escuchamos a un ministro que dice que el gobierno dialoga y que, cómo no iba a escuchar el clamor de los gobernadores, a gobernadores a los que amenazaron hace dos minutos y medio, ¿no? Claro. Una cosa, ¿no es sobre esta política económica, por favor? Mira, esta política económica intenta acceder o lograr la estabilidad a partir de imponer en la Argentina una recesión profunda, una recesión de carácter draconiano y un ajuste desde el punto de vista de los ingresos brutal. Entonces, la verdad que, por más que formalmente habla de diálogo, no está dispuesto a dialogar o a acordar porque, digamos, sus intenciones y sus iniciativas políticas tienen por objeto someter al interlocutor, sea así, sea un jefe provincial o el nivel directamente de gestión provincial, sea este, digamos, un representante social o gremial, digamos, del conjunto de los trabajadores. Entonces, la verdad, lo de ayer fue un intento cínico de tratar de disimular la enorme derrota a la que se enfrentaba, porque no podían afrontar la recesión que, en principio, habían planteado para el jueves pasado y postergaron para el martes, porque lo que iban a obtener era una exposición pública de su nivel de derrota, ¿no es cierto? Entonces, inventaron un giro, que es decir, bueno, eliminamos este factor, que era el factor más reclamado, pero en ese eliminamos este factor, incluyeron cosas como, por ejemplo, la restitución, la eliminación del tratamiento, de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que si bien nosotros estamos en completo ese acuerdo, es algo que ellos ofrecían, supuestamente, para un mejor equilibrio de las cuentas públicas provinciales. Es decir, claramente eliminaron lo que intentaron es decir, bueno, no podemos imponer nuestra política, pero de todos modos vamos a ajustarnos a ustedes. A veces tienen una concepción errada, creen que los impuestos que recauda la nación y que después distribuye con las provincias es como si fuera una dádiva o una sesión, digamos, del monarca, cuando en realidad es un sistema que nace de que las provincias son previas a la nación en la Argentina. Tienen derechos adquiridos, derechos que tienen que ver con la construcción de la Argentina. Desconocen todo, absolutamente todo, y lo único que quieren es imponer el ajustazo y una pautilización que trate de quebrar la vocación de lucha del pueblo argentino. Kelly, tengo breve tiempo, pero no puedo... Ah, perdón. Una de las preguntas que son para mí importantísimas. Una de carácter técnico. Este gobierno viene diciendo que frente a una brutal inflación que ellos preveían de cerca del 40%, ha logrado, después de hambriar al pueblo y a todos los sectores de la producción, como estamos viviendo ahora con estos ajustes y estas medidas desregulatorias, tienen el logro de haber bajado a una inflación, entre comillas, razonable de 25%. ¿Qué podés responder? Porque sabemos claramente que es mentira, son todas mentiras esas proyecciones, pero vos como economista, si nos podés explicar y que nuestros oyentes lo conozcan. Efectivamente, mienten en el sentido de que no es una proyección el 40%, es una inflación inducida. Nosotros tuvimos una inflación no deseada, alta, que oscilaba mensualmente entre el 8% y el 12%, pero intentábamos resolver eso que percibíamos como un problema. Ellos están induciendo una mayor inflación porque es el mecanismo con el que se propone licuar el valor de la moneda argentina y el valor de los salarios y de los ingresos de los argentinos. Entonces, acá de lo que hay es claramente una política de ajuste neoliberal, conservador, draconiano, que va a subir a la Argentina en un gran conflicto de carácter social. No hay ningún triunfo de la política económica del actual gobierno, sino una ejecución de una política que es insensible y que no va a traer ningún bienestar para el pueblo. Kelly, te agradezco, pero es clarísimo tu mensaje. Tenemos que ir dejando, pero tengo una pregunta que como peronista, y sé que la gran parte de nuestra audiencia lo es, nosotros hemos puesto el cuerpo, hemos hecho un acto político que es el más importante gesto político que viene realizándose en los últimos tiempos, con una movilización de un millón y medio de personas, todos los sectores generosamente convocados y todos los sectores presentes con madres de Plaza de Mayo cerrando un acto. ¿Cómo se sigue? Porque el pueblo necesita una conducción para ello.